Para ser capitán en esta Eurocopa tienes que ser campeón del mundo o de Europa, haber ganado un balón de oro o lucir una bota dorada, ser el máximo goleador del calcio o una leyenda en Irlanda. Lo es igual un portero que un jugador de campo, la veteranía tampoco importa, el único requisito tienes que ser muy bueno. Como Cristiano Ronaldo, Zlatan y Breymovich, no son los más experimentados ni superan a sus compañeros en partidos con la selección, sin embargo acostumbran a cargar con el peso de su equipo los momentos difíciles, ambos capitanearán a su país por primera vez en una Eurocopa. Primero fue Buffon, luego Casillas y ahora se ha convertido en una constante entre los grandes equipos. El portero no solía portar el brazalete, pero los galones mandan en estas elecciones históricas y Orish es el último guardameta en recibir este honor. La de Parker ha sido una decisión polémica, pero todo apunta a cara de Terry en Polonia y Ucrania. Pese a que solo ha disputado 11 partidos con Inglaterra, tendrá que controlar a un vestuario complicado. Algunos históricos como Shevchenko, Robikin o Karagunis no titubean cuando se trata de una gran cita, lideran el fútbol de los tres grandes tapados. Su experiencia recuerda que no hay cruces sencillos en una Eurocopa. Todos estrellas, señores del fútbol, amparados por la historia. Aunque en unas semanas el futuro se reinventa, el pasado no existe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!